Buenos días a todos. Solicito a este honorable ayuntamiento que el punto número 8, toma de protesta del ciudadano José Luis Álvarez Alfaro, como regidor del ayuntamiento, se recorra al punto número 5, antes de dictámenes y asuntos de comisiones. Se somete a votación la propuesta de la regidora Álvarez Alfaro. Quienes estén de acuerdo, levante la mano. No se aprueba por no tener mayoría. ¿Se repite? ¿Siete? ¿Siete? ¿Son siete los que a favor? Hola, vuelve a repetir. No. ¿Son siete los que a favor? No hay mayoría. Uno, se repitió el acta de decisión del ayuntamiento cero cinco dos mil dieciocho. ¿Por qué? No sometido. Perdón. ¿Tienes razón? Se somete a votación el orden del día. ¿Tengo acción general? ¿Lo puedes escribir ahora? No, lo puedes hacer de regidor en los acción general. Se somete a votación la votación. ¿Perdad? Sí. ¿Tengo acción general? ¿Tengo acción general? Sí. tomarán por mayoría 5 de votos, salvo aquellos en que por disposición de las leyes y reglamentos aplicables se exista la mayoría calificada o absoluta. En caso de empaque, el presidente municipal tendrá voto irimente, además de su voto individual. Por lo cual solicito que con las facultades que tiene la presidenta municipal, ella tome la decisión sobre la cuestión planteada por la región de la Valle. Yo creo que en el momento que se hizo la votación y levantó la mano de la presidenta, se puede